No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Ana Velo Baile todo le hacen coro Te dejamos acá como el zorro No pierdo mi tiempo besoro Todo me lo gasto, no ahorro Buenas noches, estamos acá en Angar, Bella Vista Esperando al espectacular dueña del fuego, dueña del aire Transformista, doctora, drag queen Parte del elenco oficial de World of Wonder Gala Varo Veremos que sorpresa nos depara esta noche Y este es el backstage oficial por Canal Éxodo de Gala Varo Estamos acá en Angar, Bella Vista Esperando a Gala Varo Estamos en el Mick and Rick Miren toda esta gente que vino a ver a esta maravillosa artista mexicana Vamos a ver cómo están los ánimos ¿Desde dónde vienen a verla? Hola mi amor, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Valentina Me encanta tu maquillaje ¿Desde qué comuna vienes a ver a Galávaro? De Santiago ¿De Santiago? De Santiago ¿Y hace cuánto sigue su carrera? Desde que salió en Drag Race México Hermosa Hola, ¿cómo te llamas? Patricio ¿Desde dónde vienes a ver a Galávaro? De Talagante ¿De Talagante? ¿Cuántos kilómetros son eso? Puta, harto, harto ¿Tú viniste en micro? ¡En burro! ¡Vamos! ¿Desde hace cuánto conoces a Galávaro? Hace... como del año pasado ¿Desde Drag Race México? Sí, de obvio Eso Pásala bien, mi amor ¿Desde hace cuánto conoces a Galávaro y de dónde vienes a verla? Desde la más larga Bueno, no sé si se puede decir, pero bueno Desde el Red Kravic Duo Exactamente Nos dijeron que no se podía, pero bueno Un pequeño secreto Pequeño detalle ¿Y dónde vienes a verla? ¿Desde acá de Santiago? Sí, sí Eso Gracias Me encanta tu look Un poquito referencia a Galávaro Da una vueltita Eso Pásala súper bien, mi amor Igual Hola, ¿cómo estás? Hola Bien, ¿y tú, mi amor? ¿Cómo te preparas para conocer a Galávaro? Bueno Sí, espero que el paquete que se le pierde sea verdadero o sea ¡Ay, cómo me hicieron el agarrazo! ¡Ah, sí! ¡Cuidado! Cuidado que esa chica es costosa No, se lo bromeo Eso Mira, qué bueno, o sea, que poder conocerlo Y súper contento, en verdad que sí Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Buenos! Es que fue el que vi más tímido Entonces dije, a él la voy a cogear ¡Buenos! 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 ¿Desde dónde vienes a ver a Galávaro? ¿Y por qué vienes? ¿Hace cuánto la conoces? La conozco desde que estuvo en la Madraga, la temporada 2 Y desde ahí que la sigo ¡Pan de hueso! ¡Pan de tomo y lomo! ¡Pan! ¡Por siempre la Galávaro! ¡Desde la reclavictúo! ¿Cómo? ¡Desde la reclavictúo! ¡Ella jamás de ignoración eliminada! Es verdad ¿Cómo estás, mi amor? Ya es que muy guapo, no puedo pasar de acá ¿Cómo te llamas, mi amor? O'Brien 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 ¡Amo! ¿Desde hace cuánto conoces? ¿Y por qué te gusta tanto Galávaro? Como para venir a verlo a un Mick and Rick La amo, su actitud La reina del fuego, del aire, del corazón De la vida circense, cantante, actriz No, la amo, su actitud Ella No por nada llegó alto Así que Una chica muy preparada Sí Reina de las pirotas Eso, mi amor Pásalo bien Se estaba haciendo el loco Estaba volteando para todos los lados ¿Cómo estás, mi amor? Ansioso, emocionado Ansioso Mira, todavía faltan como 100 maricones No importa ¿Desde dónde vienes a ver a Galávaro? ¿Y por qué te gusta tanto? Sigo desde hace muchísimo Desde la madraga a sus inicios Me encanta Es la tanga de México, literalmente La tanga de México, es verdad Y la amo, la amo Eso, mi amor Pásala bien y dale a todo Sí, obvio, gracias Oye, mi amor ¿Por qué te gusta tanto Galávaro? ¿Y por qué vienes a verla? Vengo de Arica Exclusivamente a verla Amadísima La tanga de México, hueón La tanga de México Así que a ella no le gusta que le digan así Mujeres Me gusta a la hora de mujer Y yo le sigo a la guerra de rapidión Eso, desde los inicios, inicio Hace como 7 años La prata o gana Definitivamente Dale, dale Dale, dale Dale, dale Caliente Caliente hace en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la pavera ¿Cómo estás? Super Emocionado Feliz ¿Estás emocionado? ¿Qué te pareció la drag? No, hermosa Es super accesible Muy humana Muy humana Vamos Feliz, feliz de ver la primera temporada de México Y nada, y verla ahora en el Globo Alistar Espero que gane Talento, estable, World of Wonder Sí, maravillosa Maravillosa Feliz estar acá Y preciosa ¿Cómo se siente después de conocer a Galavaro? Oye, una persona increíble Un ser súper espiritual Y nada Súper feliz Súper contento Y ahora al saber que va a estar en Alistar Oye, lo máximo Galavaro Y desde siempre En el puesto que quede Siempre la voy a estar apoyando a la cara Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste conociendo a Galavaro? Quede hecho Increíble Es que la sigo desde la Mastraga Desde la Mastraga El corazón en la boca ¿Qué expectativas tienes para el show de esta noche? Muchas Espero que vean Que se abra de fiesta Acabas de conocer a Galavaro Con esas cejas Y vas a salir corriendo Cuéntame ¿A qué olía Galavaro? A la divinidad Estupenda ella ¿De dónde vienes a conocerla? ¿Desde acá de Santiago? Desde acá de Santiago Bueno ¿Y hace cuánto sigues tu carrera? Porque tienes como 15 años Yo la conozco desde que apareció en la Mastraga Cuando era una dupla ¿Reclavit tuvo? Obvio mi amor La mujer de los cielos Eso Llosa del aire Llosa del fuego ¿Cómo se sintió conocer a Galavaro? Me encantó Muy feliz Qué hermosa ¿A qué olía? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se veía? ¿Cómo estaba vestida? Estaba muy perrona Se veía muy sexy Muy sexy Encuadradísima total Encuadradísima La reina de la tanga La reina de la tanga Eso hermana Acá nos vemos de nuevo Con mi hermana Las dos tenemos el mismo rostro Ella ¿Superó tus expectativas Galavaro? Sí No, es muy hermosa En drag Y fuera de drag también ¿Y qué expectativas tienes para su show? Eh No sé Es muy sorpresa Porque el escenario es muy pequeño Entonces Espero que haga algo sorprendente Galavaro Susperos ¿Tus expectativas Sí o no? Muy guapo el Jesús ¿Cómo? Muy guapo el Jesús Ah sí Vamos ¿Y qué expectativas tienes para el show? Lo voy a dar todo Hasta las 5 de la mañana Vas a carretear hasta las 5 de la mañana Hasta el escenario me voy a hacer Con la esperanza de toparte a Galavaro Pero de varón ¡Eso! Mi amor ¡Dala toda! Pásala bien Galavaro ¿Superó o no superó tus expectativas? Sí, total Mira, Galavaro Era una de mis favoritas en su temporada Y bueno Ahorita obviamente Siendo la única latina en el global Hay que apoyarla La única verdaderamente latina Gritada en Latinoamérica Juzgada por RuPaul Totalmente Igual se lo dije En BlackRights México 2 Apoyando a su hija Horacio Potasio Te agarro en calentito Dame tus primeras impresiones sobre Galavaro Mi amor La amo La amo mucho Porque como le dije Es una drag queen Que no se hace top Entonces se le ve su bojote ahí bien Bien amarrado Y cuando ya baila se le ve Su paquetón Me encanta Así como tú que tiene tu barba Que es como No está la ilusión pero está Me fascina Me fascina eso que rompe el género mucho Me encanta ¿Cómo sentiste a Galavaro? Bien, bien Le encantó mi luz como a ti Así que ganamos Eso Cachó la referencia ¿Sí o no? Sí, sí, sí Me encantó Me encantó Eso mi amor Dale a toda Y síguela pasando bien ¿Qué expectativa tienes para el show? Gracias ¿Ah? ¿Qué expectativa tienes para el show? Bailar con Galavaro Que salga y que baile Olí, olí mi amor ¿Cómo estás? Bien aquí Enardecida Porque nuestra casa Ángar Villavista Está de fiesta Tiene una drag internacional Directamente desde México Que va a dejar la boca abierta Y con precios accesibles Para que la gente también pueda disfrutar Me encantó la promo completa Los precios y todo Amor Me pueden venir a ver también Los viernes y sábados Y vísperas de feriado Me encantó Te amo Ella se hace toda la promo Oye mi amor ¿Cómo te sientes que hoy vas a estar compartiendo Con una amiga de otro país Que hace nuestro mismo arte? Mira Encuentro Que es una exposición maravillosa Para que la gente también conozca La drag mexicana Se vienen muchas sorpresas también Así que síganos en redes sociales Para que se vayan enterando También de lo que va pasando En Angar ¿Cómo estás? ¿Cómo sentiste a Gala? ¿Superó tus expectativas? Muy hermosa Muy hermosa Muy cercana Muy latina Amo Muy latina Que otra cosa Latinoamérica forever ¿Cómo te sientes de haber conocido a Gala? ¡Faro! Me encanta Porque era mi favorita Para ganar Drag Race México Era mi favorita ¿Era tu favorita desde la madraga? Desde Drag Race Eso mi amor Y el 3 fue mi favorita ¿Y qué esperas de su show? Me encanta Espero Espero todo Ella es la mejor La amo Lo que sea que ella haga Me va a encantar Y desde Maracaibo Trae un tamal No es verdad ¿Cómo? No es un paquete Es un tamal Lo que te han emitido Eso no puede salir en cámara Córtenlo Córtenlo ¿Cómo te sentiste? Es súper linda La verdad que me encantó conocerla Es muy bella en persona ¿Qué expectativas tienes para el show? Expectativa Es muy buen bailarina La pienso que la va a dar Lo va a dar todo según tú No tanto como nosotras Pero si lo va a dar todo ¿Toma? No tanto como nosotras Pero si lo va a dar todo Eso ¿Cómo te sentiste conociendo a Galavaro? Muy bien Es muy simpática Muy amorosa Es increíble Bella Divina Altísima Porque yo soy muy baja Y en realidad Me logeo el pelo Así que ¿Qué me gustó? Eso ¿Y cómo huele? Rico ¿Rico? Sí Un buen perfume Me gusta Porque uno Uno tiene que entrar por todos los sentidos ¿Sí o no? También huele muy rico Gracias mi amor ¿Cómo te sentiste hoy? Bacán Muy simpática Muy simpática Muy simpática Y muy accesible Sí, sí, sí Muy amorosa Muy cercana Al ese Mucha excepción Venga mi amor Que lindo outfit Que haga un paneo Este outfit Por favor Las dos de Animal Print Como siempre Eso ¿Cómo te sentiste Conociendo a Galavaro? Que amor de persona Realmente es muy bacán Muy abierta a conversar Me encantó Veo que se toma bastante tiempo Con cada persona En el Migan Grig Eso me gusta Porque de repente Es como un momentico y ya Esta no Y que te mire la cara Así como a los ojos Es otra cosa igual ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te trató Galavaro? ¿Cómo la sentiste? Es una diosa Es hermosa De verdad que es una excelente draga Un excelente exponente latinoamericano Él viene directo a la cámara Él viene directo a la cámara Me encantó Ese peinado Tiene que pagarse ¿Cómo te sentiste Conociendo a Galavaro? Maravilloso Fue muy Muy Ajá Todavía estoy tratando de Asimilar Es que es una reina Una reina Una diva Caramba ¿Qué se sintió haber conocido a Galavaro? Espectacular Bella ¿Qué expectativas tienes para esta noche? A ver todo lo que hacía en el drag En la televisión Me lo reflejaba acá Es lo que quieras Parece que sí Porque hay unos aros colgados y todo Así que Lavar todo Eso mi amor Pásalo bien Con polera deportiva Y tonto No, no estoy así Pero viviendo Mi mejor momento ¿En serio? Sí Conocer a Galavaro A lo mejor Aparte la reina latina Habla español Y en hangar Es la que nos está representando En toda Latinoamérica La franquicia de RuPaul Aparte ahora se viene Global All Stars Así que Espero que lo de todos ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo se sintió Conocer a Galavaro? Bueno, muy bien La verdad Tenía muchas expectativas de ella Sabía yo sé el día Y que va a tocar con ella Y tenemos un show Preparado bastante bueno Con ella Así que ¿Ya la conocías de antes? Sí Logramos conversar Logramos hablar Y coordinar un show Para que la gente disfrute La fase de campeonato ¿Y nos puede dar algún adelanto Del show? Esto igual va a salir después Bueno La verdad es que va a ser un show Con una canción Bastante emblemática De RuPaul Así que Ahí se van a lucir Viene con toda la franquicia Sí Viene con toda la franquicia De RuPaul Te estabas escapando A qué olía Galavaro Ellas Eh A Rosas Y a Popper ¿Eh? Qué rico Qué rico Qué rico olor De verdad Un incienso de rosas Con su Poppercito Sí Del Roch Clásico Sí Súper bonito Eso Venga por acá Ya Repite esos brincos Para la cámara Repite esos saltos Para la cámara Vamos Estamos muy felices De haber conocido a Galavaro Demasiado Hasta octubre ¿Qué esperas del show De esta noche? Mucho Mucha tanga Mucha croacia Aparte de Galavirita A ver a alguna De las chicas locales Que van a presentarse Alan y Dalí La vi Eso Amor La conocí recién De Venezuela por el mundo Amor Así es Amor Venga por acá Que estaba llorando Estaba llorando Y por qué son Estos lentes Y por qué son Estos lentes Porque Para salir mejor En la foto Eso Técnicas Técnicas Esa foto Tiene que salir bien Sí o sí Mi amor ¿Cómo te sientes hoy? ¿Y cómo te sentiste Conociendo a Galavaro? Estupendo Huele a sueños Y a A la taca de México Eso Oye Capaz se enoja Si escuchas Esto ya corten No mentiras Todo el mundo lo ha dicho Así que todo bien Ay ya viene directo A la cámara Se me repitió La barajita parece ¿Cómo te sentiste Conociendo a Galavaro? ¿Cómo que me volví Más porno De la nada? ¿Cómo? Me volví más porno De la nada Ay amé La buena sensualidad Reyes Va a ganar ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo te sentiste Conociendo a Galavaro? Ay muy feliz Emocionado La amo La amo La admiro mucho ¿La sigues de siempre? Sí Te veo nervioso Desde la madraga El regla victor Me puse muy nervioso No sabía que decirle Danos tus primeras impresiones Sobre Galavaro Ay hermosa Pensé que era más baja que yo Pero igual Es alta Es alta Sí así que bien Un poquito ¿Cómo te va? Bien Mucha demora Pero todo bien Todo bien Igual valió la pena verla Es que vino mucha gente a verla Claro Pero lástima que fuera Fue de mañana Trabajamos Pero vale la pena Vale la pena Danos tus primeras impresiones Sobre haber conocido a Galavaro Sí la primera vez Y muy alta Sabía que era muy alta Y amorosa Amable Todo Muy simpática Amable Amorosa Y muy simpática Eso ¿A qué olía Galavaro? Es ella ¿Cómo? ¿A qué olía Galavaro? A Rosas A Rosas Sí Uno de los outfits de la noche Hazle un paneo a ese outfit Mira Amén ¿Cómo te sentiste conociendo Galavaro? Increíble De verdad Yo sigo a Galavaro desde la madraga Desde el regla victor ¿Ah? Desde el regla victor Y es así como Lo mejor que tiene en México Para ofrecer ahorita Es Galavaro Es verdad Y hay mucho talento en México Pero ella es como la máxima Sí, sí De verdad Va a ser un súper buen trabajo En Global All Star Le va a ir súper bien Yo la veo en la final Esperemos que sí Qué bonito outfit Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste conociendo a Galavaro? Maravilloso Maravilloso ¿Estás nervioso todavía? Sí ¿Por qué? Porque es muy lindo ¿Cómo? Es muy lindo ¿Eres un fan? Sí, bueno Eso Ojalá que llegue Ojalá que llegue ¿De dónde vienes a verla? No sé cómo es Santiago 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 Sí Sí Mira la chica con transparencia Pero le da miedo la cámara La cámara Pero cuando ves cámara mía Da lo mismo ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te sentiste conociendo a Galavaro? Maravilloso Yo le amo En Infra de Drag Le amo Me pone nervioso ¿Más nervioso todavía? Todo el mundo ha salido nervioso Sí La chica tiene muchos sexapiles la cosa Es atrevida Es cariñosa Eso Es lo más importante Es lo más importante en un artista Es tener carisma ¿Sí o no? Lo más importante en un artista Es tener carisma ¿Cómo te sentiste conociendo a Galavaro? Wow Fue una experiencia increíble La quería conocer demasiado La vio desde la Mastraga Es una primera gana favorita de México Y la estoy apreciando demasiado para el Global Desde el Rey Clavid Tú a la vez ¿Qué cosa? Desde la Mastraga a la vez Sí Desde que fue un dúo Con Genesis ¿Iba a ser la ganadora de Global Oneserve? Me encantaría que fuera Yo creo que sí Sí ¡Lip de Nazaret obviamente! Claro Me abordará todo Muchas dragas han dicho Que les da miedo hacer LinkedIn Al lado de Galavaro ¿Qué opinas de eso? Siento de que ella es una gran amenaza Porque la vimos hacer un LinkedIn Super lingo Lingo Entre en México Eso mi amor Dale a todo Pásala bien esta noche Muchas gracias Y anda a reservar todo espacio En primera fila Porque ya se están acabando Muchas gracias Venga por acá ¿Estás feliz? Super feliz ¿Cómo te sentiste conociendo Galavaro? Oye, super bien Super amorosa Me encantó Eres muy fan de ella ¿Verdad? Sí Está al borde de las lágrimas Esta el niño No hace tiempo Desde Recrabic Nubo Desde la mantra Eso mi amor Ya Vaya a recomponerse Y vaya a primera fila Para que la veas de cerquita ¿Cómo estás mi amor? Bien tú Bien Feliz, feliz Por no ser una diva ¿Cómo te sentiste Por haberla conocido? Feliz Estoy emocionado Le traje un regalo y todo ¿Cómo? Le traje un regalo y todo ¿Qué le trajiste? ¿Ah? ¿Qué le trajiste? Un banano Para que para su maquillaje Eso Vamos a ver ¿Y qué expectativas tienes Para el show de esta noche? Muchas, muchas Ella tiene muy buena pelu Tiene muy buen show Sí, tiene muy buena pelu ¿Y por eso está? ¿Dónde está? Tú también Tiene muy buena pelu ¡Aaah! ¡Huevato! ¡Lo lograste! ¡Huevato! 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 ¿Qué edad tienes? 19 ¡Lego 21 ¡Bella! ¡Ya es legal muchachos! ¡Ah! ¡Comenta! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Me encantó! ¡Oye! ¡Tremendo outfit! A ver, grávale su camisita ¡Mira! ¡Eso! ¿Cómo? Personalizada ¿Lo hiciste tú misma? ¿Cómo te sentiste conociendo a Galavaro? La verdad me siento emocionado Porque es la primera chica de RuPaul que conozco ¡Maina del aire y del fuego! Digo que Galavaro es mi patrona Galavaro es tu patrona ¡Galavaro es mi patrona! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste conociendo a Galavaro? ¡Tremendo outfit! Muy bien, muy bacán conocer a las Queens de otro lado Porque al final Somos una gran comunidad Que gracias como A los reales Y a los cursos de los dramas Para todas las todas Entonces En estos momentos muy encantados ¡Qué bacán bebé! Oye, ¿y hace cuándo conoces a Galavaro? Yo la vi de primera vez en la Madraga ¿Qué de la Madraga? ¿Un fan de hueso? Un fan de todas las reales de la dragqueena ¡Galavaro es tu patrona, Dí! ¡Galavaro es tu patrona! No, yo no le rezo a ninguna santa pagana ¡Galavaro es tu patrona, Dí! ¡Ahíh! que viene de México una drag queen por excelencia y ustedes la van a tener aquí en Ángar Bellavista ella es la maravillosa Galavaro Un día quiere cambiar la vida en el sofá y olvidar penas que se alejan imaginando seres de fortuna y gran corazón pero desnaturados tan ciega la mente condenados a vivir ¡Gracias por ver el video! 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 Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tu detente, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca con tus brazos Loca con tus labios, loca con tu amor Y acercarme a tu pelo Y no sé cómo decítenlo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tu mente, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca en el corazón Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Tú me robas corazón, yo no te tengo es una obsesión Porque tú me robas loca de amor Tú me robas corazón, yo no te tengo es una obsesión Porque tú me robas loca de amor Tú me robas corazón, yo no te tengo es una obsesión Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tu mente, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca con tu corazón Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca con tu mente, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Hoy morí a dormir en nuestra cama Todo sigue igual El aire y nuestros ojos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo y creo que hasta más que ayer La piedra venenosa no te deja ver Me siento un mirada tan pequeña No, 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 no Que me dejaste de honrar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y sé que tu complicio Pensé que ya podía Para lembrar si tú No fui tu amiga y me fui tu compañera Ahora me dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar No voy a dormir en mi corazón Pero mucho tiempo para transmitir Esta amargura No, 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 no Cómo fue que me alejaste de la luz Ya aún podías afrontar Tanta falta de querer Tanta falta de querer Tanta falta de querer No, 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 no Cómo fue que me alejaste de la luz Ya aún podías afrontar Tanta falta de querer No, 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 no No, 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 no No, 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 no El piso me va a dar Ya estoy viendo violeta Ya estoy en la segunda vuelta Y mis sentidos van a explotar Ya estoy en la segunda vuelta 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 ¡Gracias! 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 En un rincón, no, no, nunca fui yo La que vivía de mi gana, si no es donde amaré No, 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 la que lloraba La que vivía de mi gana, en un rincón, no, no Nunca fui yo, la que vivía de mi gana, si no es donde amaré Que me disfruten las llatas, si mi chándoles molestan Disfruten mi champú, que aburrida está su mesa Ya bañan mi mansión, chicos guapos en la loca Hay que dar alcohol, muñecas, mananás Buenas noches, estamos aquí con la diosa del aire, del fuego Casi padre de familia, dijo la otra Actriz, cantante, bailarina, gala, varo Y elenco oficial de World of Wonder, si o no Que fuerte, como estas bebe Como estas mi amor, como te recibe Chile Espectacular, que gran público, que gran noche Y que hermosa ciudad ¿Has probado ya los sabores de nuestro país? Más de los que quisiera Si, vi por ahí varios candidatos entre el público Ahorita nos veremos mejor Harto guachito rico, como dicen acá Rico, rico, rico Oye, ¿y hace cuánto llegaste a Chile? Llegué ayer en la noche ¿Descansaste todo bien? Todo bien, todo bien Y a echarme unos dos trozos unitos Eso, yo vi tu life icónico maquillándose Siempre, trato de convivir con la gente ¿Sabes qué? He seguido un poco tu tour Y supe que estuviste en Valencia, Venezuela Yo soy de allí, yo nací Mi ser gay nació en esta discoteca Donde tú te presentaste Es chilao Un saludo a chilao de Venezuela Un saludo a Venezuela, un saludo a Chile Un saludo a México Claro, vamos Que te extrañan mucho Me extrañan, ya me dicen Ya regresa, te extrañamos Y yo ya voy, ya voy, ya voy Y qué impresión te has llevado del público mexicano O sea, del público chileno Muy apasionado Muy aguerrido Y muy amoroso Es así Son un público muy apasional Un público que te amo o te odia Pero a ti te han amado Te han amado Afortunada soy Eso, mi amor Síguela pasando bien Y que tu experiencia en Chile Sea lo mejor posible Gracias Sea lo mejor posible